que lo has quedado Vale la tengo yo, la tengo yo, la tengo yo, la tengo yo Sí la tengo yo, como la tiro Como la roto Cli derecho, vale te la tiro eh ¡Hostias! ¡Lo he matado, lo he matado! ¡No, no, no! ¡No me jodas! ¡Lo he matado sin querer! ¡No le tiras a nadie, no le tiras a nadie! ¡No le tiras a nadie! No le tiras a nadie, que se mueren ¡No me jodas, me lo he cargado! ¡No le tiras nada a nadie! Tranquilos, tranquilos, tranquilos ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? No sé, lo he tirado al suelo y lo he matado. No me jodas. ¿Pero cómo lo has hecho? No lo sé. No lo sé. No tienes la botella. No tienes la botella. Es que, pero realmente, es verdad que tampoco le da la hitbox. Se mueren. No me jodas. O sea, yo tampoco. A ver, no le da la hitbox tampoco. La tengo yo, la tengo yo, la tengo yo. ¿Cómo la tiro? Sí, la tengo yo. ¿Cómo la tiro? ¿Cómo la has roto? Clí derecho. Clí derecho, vale. Es que mira dónde le da, ¿eh? Te la tiro, ¿eh? Mira dónde le da. Ni siquiera le da al personaje. LOL. ¡Hostias! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Callaos! ¡Callaos! Como de Grefg, ¿no? Como de Grefg, ¿no? ¡Vamos! Estoy muy tensa, ¿eh? Igual no es la mejor idea ver momentos de Squid Game. Me estoy poniendo muy tensa. Que tenía daño de redonda también. Ah, no era la silueta del personaje. Era como una hitbox más grande. No era la silueta del personaje. No era la silueta del personaje. He firmado un contrato de sangre. 40 minutos de contenido free, dando vueltas alrededor de camas. Estoy seguro de que IlloJuan, de hecho probablemente sea top tier de contenido de IlloJuan, así que no pasa nada. Carola aquí. Podemos venir a verle. Está yendo todo el mundo por si queréis. No lo quita. No, no quiero verlo. No. No quiero verlo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha matado? ¿Se ha matado? ¿Le has tirado a la botella? ¿Cris? ¿Le has tirado a la botella? ¿Le has tirado a la botella? ¿No la tienes la botella? ¿No la tienes la botella? ¿Y es por eso que yo ya nunca jamás mataría a Ibai? ¿Cómo? ¿Y tú quién eres? Lo mejor no te va a depasar. Hostia, ¿verdad, Juan? ¿Ese es el 13632, tú? Nada, lo tiro. ¿Cómo miro el Recipro? Ay, necesito cargar la mayoreta, eh. Tengo la batería. Tengo la batería. Qué osis saber qué pasó, eh. Hostia, he visto un tuit. He visto un tuit de Comanche diciendo Fola no ha criticado el evento, estamos viendo eso, ¿sabes? En plan, tiene que ser bueno, entonces. La he roto. La tengo yo, la tengo yo, la tengo yo. ¿La has pillado? Vale. Sí, la tengo yo. Clí derecho, clí derecho, clí derecho. No, no, porque no os ponen esto, no quiero verlo, tío. No quiero verlo. No, la carita. Me parto los cojones, tío. Ay. Ay, ay, ay. 120 de 121. A ver cómo está mi pene. Fua, muy pequeño, tío. ¿Por qué estás tan pequeño? En estas situaciones, no me jodas. Creo que eso no tiene nada que ver con los Squid Games. Tienes que estar un poquito más valiente. Si no, me vas a reventar. Claro. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Hola. Como diferente. Calvo. Calvo. Qué raro está el Minecraft, eh. Qué raro está el Minecraft, tío. Ahora, ahora, ya está. Ya estoy calvo. Ahora sí. Si quieres timbrar están abajo los demás. ¡Misa! ¿Sí? Le di ayer, tío, un rato. Hace frío en la antorra. Voy a ganar 100.000 dólares por ti. ¡Sale! Ay, que está hablando con su madre. ¿Confías en mí? Totalmente. Con eso lo hago. Listo. Ya está. Oh, qué bonito. Ah, es su novia. Ah. Bueno, da igual. En plan, es su novia en familia. Nos tenemos que bajar los pantalones todos. Tío, tío, qué asco. Qué asco. ¿Inmantado? ¿Inmantado vibes? Claro, sí. Él decía que era... Él creo que ha dicho mamá o algo así. Por eso he dicho que era su madre. Dale, ¿la trompella todos o qué? Mira tu libro de recetas. Ibai, necesito cargar la mayoreta, eh. Tengo la batería. What? ¿Qué? Juan. No me entero. Por qué está miedo, hijo mío. Oh, mi amor ¿Ves? Es que Es que esta kill, por ejemplo Tío, estás ahí dejando las cosas Y alguien te mata, ¿sabes? Cuando en teoría Ya se acaba la prueba Es lo que decíamos Es que en teoría se acaba la prueba ya ¿Sabes? No debería haber El pico activado, o sea, esto No sé, yo no sé quién lo mató Eso mismo dijo Auron Claro, es que es eso Claro, dejando las cosas A lo mejor sin querer las puedes tirar De hecho, creo que dijeron que dándole a la Q Que es el botón Para dropear las cosas También matabas Es que había que tener mucho cuidado Porque había como varios botones ¿Sabes? Que matabas Que te dropeaba el ítem O te daba lo que sea Y también contaba como tirar ¿Sabes? Ah, no No sé, no sé No sé Claro Claro, es que es eso Es que es eso, tío Es que tú estás ahí tan a gusto Soltando las cosas En teoría no tendría A ver si empezamos con el de la cuerda A ver si empezamos con el de la cuerda, tío ¿Quién los mató a ellos? No sé ¿Qué? ¡Ay! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Quién mató a Betra? ¿Quién mató a Betra? Pero combo ¿Pero sin querer o queriendo? Sin querer Es que todas las muertes fueron sin querer casi ¡Fuck! Chicos ¿Pueden sin querer todas? ¡Bebemos, bebemos! ¡Tengo una botella rota, chicos! ¡Tengo una botella rota! ¡De hecho creo que sí! ¡No también la tengo rota! ¡No! Sin querer Creo Fue Sequiam, ¿no? ¿Cómo? Que también lo hizo sin querer Por lo que me enteré en Twitter De las pocas muertes de PvP fue la de Alexby Alguien me ha tirado la botella cuando estaba bebiendo ¡Botellas rotas! No sé qué hago No, no, no Yo voy modo Twitter El que se acerque ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Modo Twitter! ¡Modo Twitter! ¡Me ha gustado! ¡Modo Twitter! Hostia, Ribón a veces tiene unos puntazos, tío Que... No Pero ha matado con la botella, bro Hola, estoy, estoy No me he enterado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que tenemos botella otra vez todos ¿Qué ha pasado? 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 Amigo, no lo quise hacer Amigo, lo tiré sin querer Lo tiré sin querer, lo juro O sea, que podemos seguir matándonos Sí, sí, sí Ojo, ojo, ojo Sigamos, sigamos escondidos Porque se puede ser ¿Qué cojones? ¡No! 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 Pero si lo mata desde el quinto, coño O sea... ¿Qué ha pasado? El que se acerque botella en el ano Botella No, no, no Yo voy modo Twitter El que se acerque ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! La Peña está practicando para la prueba sorpresa de hoy Pero si es sorpresa, ¿cómo va a estar la gente practicando? ¿Está hola? ¿Está liqueao? Por la pared Por la pared Por la pared hoy toca El globo Y la cuerda Bueno, la patata caliente y la cuerda Por pared No, pero se ha matado con la botella A ver Hola, estoy 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 No me he enterado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que tenemos botella otra vez todos Pero tampoco le da a nadie, ¿no? En plan... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero super rico ¿Qué cojones? Están aplicando algo para matar a la gente ¿Qué ha pasado? Amigo, ¿qué acaba de hacer? Amigo, no lo quise hacer Aquí deberían haber desactivado, tío Están practicando la patata ¿Quién está practicando? ¿Vos, güey? Es que estos son fallos, tío Amigo, lo tiré sin querer Lo tiré sin querer, lo juro O sea, ¿podemos seguir matándonos? Sí, sí, sí Ojo, 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 sigamos, sigamos con Dios Porque después de ser... ¿Qué cojones? ¡No! 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 Yo les dije que si seguía con el puto tema de energía iba a pasar ¡Al final iba a pasar! ¡Joder! ¡Poco respeto, tío! ¡Qué poco respeto de la gente! Eh, shocker, si va a echado a una niña ¿Pero qué están? ¿Están en minijuegos o algo así? No sé, es que tampoco lo... Eh, no sé si están... ¿Están en Discord? No sé si están en Discord... Eh... Mmm... Ya, son siete y media Pero aún no están en Discord, nadie, eh No han dicho nada aún Me cago en la puta, me cago en la puta Sí, estoy mirando Discord y tal Estoy mirando Discord todo el rato, por si acaso Pero no han dicho nada Tengo miedo ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Pero quién me ha dado! No he quedado dormido, sino porque he estado haciendo caca ¡Bien! Caca, bien, caca, bien Caca, bien, caca, bien, caca, bien, caca, bien, caca, bien Escúchame, sí, escúchame No, 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 no Sí, escúchame, escúchame Eh, a lo mejor te has equivocado, ¿eh? A lo mejor, no, no, a lo mejor Ah, mira, que no se puede pegar, que no se puede pegar Ah, no se puede pegar Que no se puede pegar Igual no hay daño, no hay daño, pero vengo en paz, vengo en paz, vengo en paz ¡No, no se puede pegar! ¡Aaah! 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 ¡Ese está hecho daño! ¡Hay un tío! ¡Hay un tío! ¡Hay un tío! ¡Hay una de otra! Cada figura tiene un límite de jugadores Cuando este se agote, los jugadores tendrán que seleccionar otra figura Buah, no se vale, yo estaba ahí O quizás sea la trampa, no sé Esto es lo que al final se canceló, ¿no? ¿Tú qué tienes? ¿Cuál has pillado tú? ¿Cuál has pillado tú? Cuando yo estaba enfrente del creeper, me ha dado el pulpo Sí, tío Ah, puede ser una bomba Sí, sí, sí Pues nada, a descansar un poco, tío Me voy a alejar un momento y... Y voy a relajarme, tío Porque... ¡Gref, tío!